El proyecto Subfretboard System Project fue desarrollado debido a la procura de mejora en el sonido de guitarras electrónicas y basses, debido a ciertas deficiencias. La falta de harmonicas naturales, la sustancia de notas y el balance entre strings, es la razón que nos ha llevado a la invención de este nuevo sistema. Para la demostración de su óptimo funcionamiento, hemos fabricado un prototipo con el sistema patentado llamado Subfretboard System Project. Es un sistema de construcción diferente, completamente innovador, que incrementa notablemente el relieve sonoro al proporcionar al instrumento una distribución homogénea de la vibración. Es un sistema de metal, que es without welding, housed en la guitarra de la bridge a la neck, con los frets emergiendo de la venta. Entre los hollows, piezas de wood forman el freteboard. Any tipo de metal puede ser usado. Pero, hemos elegido el zikral, el comercial nombre para un aluminio de aluminio, widely usado en aeronautics y la industria automotriz para su litencia. El prototipo weighs aproximadamente 3 kilos. Este metal garantiza las características de la calidad de la vida en el instrumento. El incorporación del sistema es compatible con todos los diseños de construcción, pero necesitan algunas modificaciones específicas sin influenciar el final aspecto de la instrumento. El incorporación del sistema es compatible con todos los diseños de construcción, el sistema es compatible con todos los diseños de construcción, en la siguiente investigación. En el siguiente estudio, dos chords, performados en dos guitarras, fueron registradas y comparadas, una de ellas incorporando SSP y el otro con el sistema de construcción. Usando las mismas electrónicas, las mismas pickups, identificar el nivel y igualación settings en ambos, con no adecuación efectos y tratando de performar una muy similar pulsación de la misma musica directamente con sus manos. El enveloping of the harmonics of the signal has been reproduced in a range of approximately 8 seconds de la pulsación de pulsación, usando el FFT, que es Fast Fourier Transform. En el gráfico de SSP, se puede ver cómo la contribución de harmonics, con respecto al fundamental, creates a great harmonic richness with greater sustain in the frequency band of up to about 2500 Hz, attenuating itself more slowly. Keep in mind the importance of the contribution of SSP in the balance between the fundamental and the harmonics that in no case could be achieved simply by providing more gain. el área de Sumatoría De Salah De Salah De Salah De Salah De Salah Einer Einer De Salah De Salah De Salah De Salah amendments El De Salah No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no